En el sector Calle Arriba, ciudad portátil Trujillo, presidió Ignacio Segarra, hombre cordial y sencillo, oh popular Checo Ignacio, teniendo tantos amigos, te marchaste para siempre, dejando tu lar nativo, Virgen de Chiquinquirá, patrona que tú alababas, organizando sus fiestas, que todo el mundo las disfrutaba, también la Virgen del Carmen, recibió tu devoción, cobíjalo allá en el cielo, y dale tu bendición, también la Virgen del Carmen, recibió tu devoción, cobíjalo allá en el cielo, y dale tu bendición, En el sector Calle Arriba, ciudad portátil Trujillo, presidió Ignacio Segarra, hombre cordial y sencillo, oh popular Checo Ignacio, teniendo tantos amigos, te marchaste para siempre, dejando tu lar nativo, Virgen de Chiquinquirá, patrona que tú alababas, organizando sus fiestas, organizando sus fiestas, organizando sus fiestas, que todo el mundo las disfrutaba, también la Virgen del Carmen, recibió tu devoción, cobíjalo allá en el cielo, y dale tu bendición, también la Virgen del Carmen, recibió tu devoción, cobíjalo allá en el cielo, y dale tu bendición, y dale tu bendición,